Hola, soy Alicia, tengo 24 años y he aprobado la oposición de auxiliar de biblioteca del Ministerio de Cultura. La decisión de Oposita y de hacer en concreto la de auxiliar de biblioteca vino a raíz de unas prácticas que hice en la universidad, que las hice en la Biblioteca Nacional en el Departamento de Música y Audiovisual. Y me gustó mucho la experiencia y dije, bueno, voy a dar una oportunidad a eso. Y lo más difícil, pues yo creo que a nivel psicológico el aguantar lo que es la incertidumbre y el no agobiarte, no desanimarte, porque es que hay que tener tolerancia a la frustración y porque a veces sientes que no avanzas o vas muy lento, pero a veces es eso, simplemente una impresión o parte del proceso, no siempre vas toda la semana al 100%, sino que hay alt y bajo. Pero bueno, al final se consigue salir adelante. Yo conocí Innova a través de internet, porque es verdad que no hay muchas academias que preparen auxiliar de biblioteca y que encima lo hagan online, que era lo que a mí me venía bien. Y pues la elegí porque me dio la impresión de ser una academia bastante profesional y que está pendiente de ti todo el rato. Que se adapta a tus necesidades y que siempre te va a estar informando de temas de la convocatoria. Y la verdad que así ha sido. Para mí el fundamental ha sido el tema profesor. Yo, por ejemplo, he tenido a Juan Carlos, que ha sido mi tutor, que se ha encargado de enseñarme toda esa parte específica de biblioteca. Y la verdad que es súper bien. Vamos, cero quejas. Todo bien. Luego, el tema comunicación de la academia con el alumno me ha parecido muy bueno. Cualquier problema que he tenido, lo que sea, he escrito un correo, he llamado y me han contestado un tiempo razonable. Todo te da confianza. Y luego el aula virtual, que tiene bastantes recursos, que apuntes, hipotees. Está bastante complejo. Y pues Juan Carlos yo creo que ha sido fundamental en la preparación de mi oposición. Porque es un profe que controla mucho el temario, que lo sabe explicar y que además que está muy accesible a los alumnos. Él dice siempre que no hay ninguna pregunta tonta, que le preguntemos cualquier cosa, te responde por correo siempre. Y además está muy pendiente de las actualizaciones, que son muy importantes para esta oposición. Incluso las incluyen en los tipotés, te hacen preguntitas trampas, cosas así que luego te viene muy bien para el examen. Y el tema de legislación, yo es que no pude ver las clases en directo por temas míos de horario. Entonces las veía grabadas. Eso también está muy bien. Porque si no puedes, pues te pones el vídeo y ya está. Y lo que pasa es que en legislación, yo pienso que es más ponerte tú a estudiar. Es más carga para ti y quizá menos para el profesor. Y vamos, a mí me ha funcionado. Es verdad que el examen, lo que fueron las preguntas de legislación, yo creo que fueron bastante benevolentes. Tuvimos una preparación previa al examen pues bastante fuerte. Es verdad que todos los miércoles, durante todo lo que es el curso, hacíamos casos prácticos. Entonces era una cosa ya que hacemos simulacros, pero solo de la parte práctica. Y para mí está muy bien el hecho de ir intercalando la parte teórica con la parte práctica. Porque la parte práctica muchas veces se dejaba para el final y al final se te hace bola. Entonces eso está muy bien. Y es verdad que un mes antes del examen estuvimos haciendo como un intensivo de repaso de todos los temas. Entonces eso estaba, vamos, nos vino a todos fenomenal porque al final tú ya estás muy cansado. Y pues que te lo vuelva a contar el profesor, a ti siempre se te queda mejor que ponerte tú otra vez a leer el tema que ya lo tienes brilladísimo. Y es verdad que hicimos también un simulacro, pero ya de todo, tanto de teórico como práctico. Vamos, como si fuera el examen. Y muy bien también porque valoras mucho los consejos que te da a nivel de, vale, si de cuatro opciones estás entre tres, vale, pues contesta esto. Te da estrategia para poder sacarle el examen porque al final que hago es un tipo de test. Sí que recomendaría Innova, la verdad. Bueno, pues por todo lo que he dicho antes, por los profes, por el trato con la academia, por el material, que en mi opinión está bien, pero mi recomendación es hacer tú un propio material a partir del que te da. Completarlo con otras fuentes y así te ayuda mucho también a nivel de estudio. Se te mete mucho mejor el temario en la cabeza. Y pues sí, sí la recomendaría.